¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! Ahora sí, vamos un poquito más atrás Fíjame, Rosanita, ¿podemos poner el sombrero? Creo que sí, hay un ganchito por ahí, creo Vamos a poner el sombrerito Y la vamos a despeinar solo un momento Dice ¡Qué linda está! ¡Ay, qué linda que está la Rosana! En que vengo a saludarte Ahí venimos todos con gusto Y con mucho placer, Rosana Venimos a felicitarte el día de hoy en tu santo Dicen por ahí Que el día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo Cantaron los cerros y señores Y como que ya le vienen cayendo ahí las mañanitas para Rosana Y a la luz del día de hoy en tu santo Hoy por ser Rosana, no lo sé, dígame cuántos 20, 22, 25, 27, 28, por ahí, por ahí, por ahí Y que viva el santo Que le cantamos las felicidades Abrazarte con amor Y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical ¡Venga! Que lleve el carro de la familia La gana cosa, Rosana dice ¡Felicidades! 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 En este día, en tu día, Rosana ¡Felicidades! En el día de tu cumpleaños ¡Felicidades! Que tengas dicha en toda la vida Y que viva el santo ¡Viva el santo! ¡Viva el santo! ¡Ya habrá, ya habrá Rosanita! Señora, ¿cómo estamos? Buenas noches, bienvenidos todos Rosana, feliz cumpleaños Yo quisiera que rápidamente Le traigan un vasito a la cumpleañera Un vasito tal vez con agua Si es que no toma Rosana O tal vez una copita con vino Si es que lo hay Pero traigan, eso no es un vasito de la copita Así sea con agüita Vino, pincote, quiera, jame, catamir Y te pongas yo de cerveza Porque Rosana dice que el día de hoy Rosana le va a echar unos tragos Y hoy nos embriagamos todos Hoy nos embriagamos todos por ti Salud, salud, Rosana Véngale, venga Nos acompañan con las palmas, señores Venga, venga Que se escuchen las palmitas Dice Y tráigale un buen trago a Rosana Tráigale un buen trago Un buen Ay, 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 muy bien Permítale a Rosana Ok Rosana, con la copita en la mano Rosana Vamos a levantar Vamos a levantar la copita a Rosana, por favor Arriba la copita a Rosana Y como lo dicen ellos Como lo dice tu familia, Rosana Salud por ti Salud contigo Y que Dios le regale mucha salud Eh, échale pa' adentro, Rosana Eh, échale pa' adentro Salud, dale Salud, dale Salud, dale Venga, dice, dice ¿Se la saben? Mejor ¿Para qué me hace llorar? ¿Para qué me hace llorar? Quiero a todos a todos, Rosana Quiero a todos si ves Como te quieren Te quieren mucho ¿Para qué me hace sufrir? ¿Y qué no ves? ¿Y qué más no puedo? Si yo nunca Nunca había llorado Y menos Sin de dolor Si nunca, nunca, nunca había tomado Pero hoy brindamos todo, Rosana Hoy brindamos por tu día Venga, le dices ¿Por qué me hace llorar? ¿Y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien En que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear Al no saber saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborrachear Venga Por ti Hoy brindamos por ti Rosalita, le damos los aplausos Venga, venga Y hacemos fuerte Tresuramos, Rosana Y Y que diga el santo Se le caía y te vea Muy bien, Rosalita Felicidades Y rápidamente Disculpara pues así como quien dice La discreción del mariachi Rosana disculpará Comprenderá la cumpleañera Tal vez los hermanos, primos, tíos, compadres, amigos, vecinos Cuñados, Rosana Para que el mariachi siga cantando Necesito conocerla un poquito más No lo sé, Rosana Háblame de ti Cuéntame de tu vida Rosana, dime ¿Cómo te tenemos? Casada, soltera, viuda, divorciada Divorciada con novio, sin novio Sin novio, pretendiente Sin pretendiente ¿Cómo la tenemos, Rosana? Acá, ya soltera, viuda, divorciada con novio ¿Cómo la tenemos, Rosana? ¿Cómo la tenemos, cómo la tenemos? ¿Cómo la tenemos? ¿Cómo la tenemos? ¡Solterísima! ¡Que viva la soltería! No, mentira, no, no es cierto Ya sabemos que tenemos el corazón suyo ya comprometido También están aquí los hijos Pero queremos primero llamar al novio Al afortunado Chambelán Se encuentra aquí, me parece cierto Está aquí con nosotros ¿Quién es el novio? Está aquí atrás ¿Ok? ¿Cuál es el nombre? Nuestro amigo Angelito Muy bien, Ángel Ángel, abrázame a tu novia Abrázame a tu novia Y no me la sueltes Señoras, que hacemos las solitas Todo el mundo nos ponemos románticos Señoras, y nos vamos a cantar al amor Venga Hacemos las solitas todos Hacemos las solitas todos ¿Ok? Le vamos a cantar al amor Y vamos a hacer un corito muy bonito Un corito para Rosana y para Ángel Para Ángel y Rosana El corito que dice Beso, 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 beso Venga, y que viva el amor, señores Acompañen con la palma, arriba, arriba Acompañen con la palma, dice Pa, 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 pa Angelito, le cantamos a Rosana Venga, le dice Las horas más lindas Las paso contigo así No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú Venga y que se escuche también el coro de la familia Dice Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá miré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo malido que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá miré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo malido que me ha dado Dios Los aplausos para ustedes, señores Felicidades a nuestra querida Rosana Y junto aquí a la familia Gracias también aquí a nuestro amigo Angelito Y nos comentan también cuántas bendiciones Rosana, cuántos hijos Son tres y aquí en casa cuántos están Están los tres aquí presentes Ok, gracias a los aplausos también señores Aquí para el chambelán Nuestro amigo Angelito Y vamos a hacer un cambio Ahora queremos invitar a los hijos A ver, que le pasen los nenes Que le pasen los bebés Los bebecitos de Rosana A ver, pasen aquí los muchachos Uno, dos y cerramos Ahí están los tres muchachos Ok, jútense a su mamacita Échenle un abrazo a su mamacita Señores, que es el momento para cantarle Al amor más puro y verdadero que puede existir El amor de una mamá El amor de una madre Ese amor que todo lo puede Ese amor que todo lo perdona Y dichosos aquellos hijos Que aún tenemos a nuestra madre con vida ¡Feliz cumpleaños, Rosana! ¡Feliz día, mamá! Véngale, los hijos Le cantamos a Rosana Y también para todas las madrecitas Aquí presentes Para todas las madres En especial Para Rosanita Venga La cantamos arriba Fuerte, fuerte Dice ¡Vale! Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que arde como lucecitas Haciéndome compañía La fiel ande entero mi ranchión Sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan Como el fulgor de una estrella Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho Como están en pijita siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho Como están en pijita siquiera Feliz cumpleaños ¡Los aplausos, bonita querida Rosanita! ¡Los aplausos! Bueno, ahora sí, Rosana Vamos ya A retirarle el sombrero Para que esté más cómoda Rosana, disculpa Para que hayamos ¡Uy, Dios mío! Le hemos despeinado Disculpenme aquí un momentito Vamos a poner acá el sombrito Y Rosana Una preguntita De manera breve Dígame, Rosana Tal vez sí Tal vez no de casualidad Por ahí, quién sabe Dígame usted ¿Podemos los invitados Bailar con la cumpleañera? Podemos bailar con Rosanita Ok, señores Entonces Como podamos Hagamos una rueda La rueda va a ir girando Girando Y así como quien dice Va a ingresar de uno en uno A bailar con la cumpleañera Podemos iniciar con el chambelán Iniciamos con nuestro amigo Angelito Angelito Tú pedras unos 20-30 segundos Y luego escoges No sé si los hijos Si el hermano primo Tío, compadre A mí, vecino, cuñado Hace que bailemos todos Invitamos en ese momento Entonces A la quinceañera Y al chambelán Al centro de la pista de Mali Y gozamos con cumbia Al estilo del Grupo 5 Venga, le hacemos una ruedita Señores Le hacemos una ruedita Por aquí, por aquí Ok Por acá Por allá, por allá Por allá, dice Por allá, por allá, por allá Dice Y toma la cajita La bolita para arriba La bolita La bolita para arriba Se va una ruedita Señores Se va una ruedita Se va una ruedita Arriba, arriba, arriba Dice Esos dos ojitos Me han embelezado Ewa Tu dulce mirada Rosana me tiene Y dice Coro Rosa, rosa Ay, Rosana Yo te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Venga, el gorito dice Ay, Rosana Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Ay, ay, ay Tomemosle un poquito Pa' que tengamos Un poquito de espacio Ya estamos señores Arriba, arriba Y que ya Hacemos cambio Hacemos cambio ¿Quién ingresa? ¿Quién ingresa? A ver Ahí sale Dice Pero que ven pa' gozar Con Rosana Y vamos a gozar Hasta mañana Hasta pasado mañana Señora Venga Pero que se cana a bailar Que ya baila bonito Se cana a bailar Que ya quiere más Hacemos cambio Ángel A ver ¿Quién ingresa? ¿Quién ingresa? A ver Con Rosana Pero que Y cuánto tiempo Disfrutamos De este amor Es que ya no puedo más Muy bien ¿Cómo estamos ahí La familia Que le evalú? ¿Cómo disfrutamos señores? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos ahí Con la familia Que le evalú? Venga, venga Y vamos a ir Y ya Para el otro lado Muchachos Para el otro lado 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 Quisiera Tenerte cerca de mi Mis ojos llenas Por mí Muy bien Y como zapatea Zapateando Rosana Zapateando 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 Mami Zapateando Zapateando Ya cambio, cambio Ay, ay, ay Muy bien, muy bien Ingresamos Dice Lloro Dice Por Rosana Arriba Por amarte fuerte Ellas son Rosana Las nietas Sobrinas Las sobrinitas Las sobrinitas Venga Ay, 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 ay Y como zapatea La sobrina Venga Dice Nunca Pero nunca Dice Coro Me abandona Venga No es con los amados Lo que duermas Siempre con la familia Así va Arriba 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 Dice Nunca Dos besos Eso Lo que me dan alegría Tus besos Eso Lo que me dan el placer Ya, cambio, cambio Tus besos ¿Quién viene? El otro hijo El otro hijo A ver El otro hijo Vamos Ahí estamos Dice Me hacen llegar al cielo Ay, me hacen Ya, pa'l otro lado Pa'l otro lado Dice Hay de reversa, mami Hay de reversa, mami Hay de re Au, au, au Au, au Au, au Au, au Vivi Au, au Eso, señor Muy bien Dios mío Ya Seguimos, seguimos Con el otro hijo Eso Somos caramelos Eso Me hacen llegar al cielo Ay, me hacen hablar con Dios Ay, me hacen hablar Espera هم Tu besos Son Haz Final Tu besos Ven Tu besos Mi cuerpo kang Ya Quien siga Quien siga Tu besos Dos Ya, 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 ya estamos ahí Con la mandata Ella es la Es la mamá La mamacita A ver como va a ver la mami Ey, ey, ey Y hacemos fuerte, señores, tres, una por la cumpleañera Y que vive, Santa, los aplausos para ustedes, señores Antes que tomen asiento para que no se vuelvan a poner de pie Nos vamos rápidamente, Rosana, a su mesita, junto a su tortita Porque llegó el momento, señores, de que todos les cantemos el cumpleaños feliz en estilo mexicano Para el cual pedimos a toda la familia, hermanos, primos, tíos, compadres, señores, vecinos, cuñados Que nos acompañen con los papitas, señores, cantamos todos juntos Porque el que no canta, no come torta, señores Muy bien, véngale por aquí, véngale por aquí, muchachos Véngale por aquí, nos acercamos todos Y queremos Y queremos que nos traigan, allá, acá está la vela, muy bien Ahora, uy, no, no, señores Se cayó la mecha Ya no tenemos mecha Se acaba de caer la mecha Nos engañaron con la vela No hay problema, ok Señores, nos acompaña con las palmas Que se escucha la palmita de toda la familia Arriba, arriba la palmita dice Vamos a prender la velita Vamos a prender la velita con cuidadito y lo tenemos Lo tenemos listo, tres A la cuenta de tres, señores Lo tenemos listo, cantamos todos, le cantamos a Rosana, Rosana Feliz cumpleaños y cantamos fuerte Dice Un, dos, tres Cumpleaños, Rosana Feliz cumpleaños, Rosana Hoy, mañana y todo rápido Hasta el año Diez Y que viva el santo, señores Que viva la cumpleañera Muy bien Rosana, se nos apagó Antes de tiempo la vela No hay problema Creo que estaban los favoritos por ahí ¿Dónde están los favoritos? Te hago unos favoritos Rosana, dame una manito Vamos a poner unos cinco Unos cinco favoritos Con las cabezas juntas Para hacer solamente un único fuego Las cabezas juntitas Y Rosana, con los ojos cerraditos Vas a apagar la vela De manera pausada también Para poder tomar las fotos ¿Ok? Rosana Hacemos silencio todo el mundo Para que la cumpleañera pueda pedir su deseo Tenemos que juntar las velitas Porque se nos puede apagar antes de tiempo Vamos a juntar todas las velitas Todas las cabecitas de los fósforos Para hacer un solo fuego ¿Ok? Lo tenemos listo, las fotitos también Rosana Denos una manita también, por favor Prendamos ahí el fuego Se apagó muy rápido la vela anterior Pero esta va a durar un poco más ¿Ok? Rosana, con los ojos cerraditos Cuando estés lista Apagamos la velita Y se toman las fotos Vamos, Rosana ¡Venga! Los aplausos para Rosana Muy bien Pero bueno Sabemos que esto no queda ahí, Rosana Pues sabemos perfectamente Pues que la cumple Dios mío Bueno, sabemos todos perfectamente Pues Rosana Que la cumpleañera, la homenajeada Tiene que ser la primera persona En probar el pastel Así que Rosana Muérdamele, ¿qué crees? Dice Corito Mordida 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 El hermano El hermano Es nuestro amigo Ricardito ¿Estamos con Ricardito? ¡Buenos aplausos para nuestro amigo Ricardo! Muy bien Ricardo, buenas noches Todos aquí Sabemos perfectamente El cariño El amor Poner el aprecio Hacia tu hermanita Así que vamos a escuchar Ricardo Unas lindas palabritas Hacia allá Hacemos silencio Todo el mundo Ricardo Todos te oímos Lúcete Ricardo Y claro Es válido Llorar Y si llora uno Lloramos Todos Te escuchamos Ricardo Venga En primer lugar Dar gracias a Dios Por permitirnos Estar acá Celebrando un año más De mi hermana Roxana Y Quiero ser Breve en el sentido Sé De la trayectoria de Roxana En su vida Hasta el día de hoy Ha habido Momentos duros Tristeza Ha habido llanto Dolor Y también ha habido Momentos alegres Como los días En que trajiste al mundo A tus tres Hermosos hijos Y hoy Están aquí Están recibiendo La cosecha Lo que ha sembrado Lo están demostrando Todos los que estamos aquí Y yo solamente quiero Parafrasear Los títulos De algunas canciones Que dicen Después de una larga noche Taldrá el sol Y que tu sonrisa Y tu mirar Estén siempre presentes No lo olvides Tu familia Tu mamá Tus hermanos Tus hijos Tus sobrinos Y sobre todo Tu angelito Que desde el cielo Nos guía Estaremos contigo Que hoy Que hoy sea Un día de felicidad Hermana Roxana Muchas gracias Muy bien Ricardito Muy espectacular Los amigos Ricardo Y claro Rosana Que Dios Se bendiga Que Dios Te bendiga Y que cumplas Muchos años Rosana Hoy que estás Cumpliendo años Que Dios Que Dios Se regale Vida Vengan Nos acompaña con la palma Señores Dice Vamos a cantar Tres Mira Dice Cantamos todos Arriba señores Ay quiero regalarte En tu cumpleaños Mi canción Quiero regalarte El corazón Porque sabes Que no tengo más Hoy que cumples años Te vengo a traer La bendición Que Dios Desde el cielo Te mandó Va a llenarte De felicidad Que Dios Te bendiga Y que cumplas Muchos años Hoy que estás Cumpliendo años Que Dios Te regale Vida Que Dios Te bendiga Y que cumplas Muchos años Yo te traigo Mi cariño Ese es Mi mejor Regalo Hoy te quiero Regalar Al dueño Del sol Y el mar Quiero regalarte Ay déjame Abrazarte Para agradecer Contigo a Dios La familia Que te regaló Lo más grande Que te pudo dar El día en que naciste El día en que naciste Y una vez Te dio La bendición Luego me premió Con tu amistad Por eso Te canto Esta canción Que Dios Que Dios Te bendiga Y que cumplas Muchos años Hoy que estás Cumpliendo años Que Dios Te regale Vida Que Dios Te bendiga Y que cumplas Muchos años Yo te traigo Mi cariño Ese es Mi mejor Regalo Hoy Hoy te quiero Regalar Al dueño Del sol Y el mar Quiero Regalarte A Dios Oro No te puedo Dar Pero sé Que vale Más Lo que está En mi corazón Que Dios Te bendiga Y que cumplas Muchos años Hoy que estás Cumpliendo años Que Dios Le regale Mucha vida Deberos Aplausos Señores Para ustedes También Y no se digan Más señores Que el día de hoy Estamos de fiesta Tirando la casa Por la ventana Así que señores Vamos a seguir Disfrutando de la noche Muchachos Invitados A sacar a las mujeres A bailar Mujeres Entre ustedes Pueden bailar Juntas Mejor aún Así que ¿Quieren bailar Con la cumpleañera Que gozamos ahora Con la coja Gozamos con la coja Catalina Señoría ¿Quién baila con Rosana? ¿Quién baila con Ricardo? ¿Quién baila con Ricardito? ¿Quién baila con Ricardo? ¿Quién baila con Angelito? Ahí tengo una hembra Que se llama Catalina Y yo tengo una hembra Que se llama Calatina Es un bebé A ver quién baila ¿Quién baila con Ricardo? Por ahí A ver quién baila con Ricardito A ver La alma Mi carito está No puedo Ok A ver ¿Quién baila con Angelito? ¿Quién baila? ¿Quién baila? ¿Quién baila con Angelito? A ver señor Formamos parejitas Formamos parejitas Venga Catalina Catalina Es una conga de mi pueblo Es una conga de mi pueblo Tiene un cuerpo tan hermoso Que he perdido hasta el cerebro Tiene un cuerpo tan hermoso Que he perdido hasta el cerebro A ver Necesitamos parejitas por aquí Parejitas por aquí ¿Quién nos acompaña? A ver Un par de parejitas Un par de parejitas Señor se ve También la mamacita También la tía La prima Dice La que te habla La, 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 la Eso Y que la coja Eso Venga Y que la coja Por aquí Y que la coja Venga, venga Y que la coja Por aquí Y que la coja Por allá Y que la coja Por aquí Y que la coja Por allá Muy bien señores Y queremos saludar también a la familia Querebalú A todos los hermanos ahí Nuestro amigo Colega Salito para el chino también Deben estar trabajando seguro Deben estar trabajando seguro Amigo chino, el chino Ay que hay gente mal hablada Y ya mi vida quiere guiar Ay que hay gente mal hablada Y ya mi vida quiere guiar Hermanos saben que mi amor A Catalina quiero dar Hermanos saben que mi amor A Calatina quiero dar Ay a la Calatina Señor de la coja A Calatina Para Calatina Calatina Ay que dice Ay que dice Que la gente habla La 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 Eso Y que la coja Por aquí Y que la coja Por allá Y que la coja Por aquí Y que en la coja Por allá Por allá Por aquí Y que en la coja Por allá La coja es La coja es Y que con suerte ya no es que suena a bailar La coja es La coja es Uy Dios mío Y que no convenió las nueras Ay caramba Que va a ser Que va a ser Y cuando yo salgo Yo salgo a bailar Dice Dice Vamos Rosana Vamos Rosana A la vueltecita Rosana A la vueltecita A la vueltecita A la vueltecita Consumiré Consumiré Ay caramba Llegaron los regalos Está la familia presente La gracia de Dios Señores Y arriba Y la manita Salgo 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 la manita Dice La gente La 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 Ahí está Y que la coja Por aquí Y que la coja Por allá Y que la coja Por aquí Y que la coja Por allá Y que la coja Por aquí Y que la coja Por allá Y que la coja Por aquí Y que la coja Por allá Y vamos a ser fuerte fuerte Toda la familia Es una por Rosana Iji 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 Y una más y con más fuerza Listo, Rosanita Agradecemos la invitación de los hijos También ahí de nuestro amigo Angelito Por estar aquí para Hacer unas cuantas cancioncitas Ya para terminar, Rosana Sabemos perfectamente, Rosana, que el sombrero pesa mucho Pero Para tomarse una fotito, Rosana Vamos a ponerle sombrero Rosana, venga por aquí, aquí por favor Rosanita, dale por aquí, Rosana Ok, vamos a ponerle sombrerito Hay que sacarle ganchito, no vaya a ser Que le vaya a estimar Ok, Rosana Y queremos invitar a los hijos Primero, primero los hijos Vengan a los hijos, primero los hijos, pasen a los hijos Primero A ver, los tres hijos Los tres hijos Por favor, ok Nos tomamos una fotito Acuérdate que si entramos Disculpe, ahí estamos Ok, muchachos Mirando ahí al centro, por favor Mirando al centro primero Véngale Ok, con Angelito vamos a cerrar Con Ángel cerramos la última foto La última foto va a ser con Angelito La última foto con Angelito A ver, los hermanos Los hermanos, los hermanos Con Angelito, la última foto La última foto va a ser con su Con su novio Su chambelán Su bombón Su muñeco Los hermanos Primero los hermanos Los hermanos Uno, dos, tres Por ahí Falta Ricardo Falta de Ricardito Por ahí Un poquito de mí Ricardito Ay, ay, ay El dominio Ricardo Muy bien Estamos Estamos Venga Mirando al centro Primero Mirando al centro Primero Ahora sí Mirando al centro Mirando al centro Ok, una más Una más Una más Ok, seguimos con los cuñados Están aquí los cuñados Están aquí los cuñis Sí, están aquí los cuñados A ver los cuñados 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 Más cuñados Cuñados Ok Estamos Ok Sí, faltó un cuñado Por ahí Un cuñado Falta dice Estamos con los cuñados Ay, ay, ay Caramba Muy bien Vamos a echarlo un poquito Vamos a ver Mirando al centro Por favor Una más Una más Ok Seguimos con los Sobrinos Sí, sobrinos Pásen los sobrinos Pasen los sobrinos Pasen los sobrinos Uno, dos, tres Sobrina Sobrina Sobrinos 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 Por aquí por favor Muy bien Estamos Estamos los sobrinos Sí, estamos Y seguimos todos Venga Mirando primero Ahí al centro Mirando al centro Primero Abajo de la luz Seguimos con Ahí Primero Abajo, abajo Ahora Ahora ahí arriba Muy bien Seguimos con Tiene falta la fotito Tal vez Amigos Amistades Ahí está Ah, su mamacita Miren Nos olvidamos De la mamacita ¿Qué digo mamacita? Mamazota Señores Hice una fotito Aquí con la mami Hice una fotito Muy bien Aquí le está dando Los papeles De los terrenos Que le está regalando Su mamacita Señoras Caramba No, no se vaya Para la foto Para la foto Para la foto Hice una fotito Ahí Venga Amistades Nos comentan Que hay las amistades También Amistades Amistades Por ahí ¿Cómo es? Si hay Amistades Ahí la prima Aquí la prima Allá ¿Cómo es? Ok Más una fotito Ok Venga Mirando allá Por favor Ok Amigos Amistades Quedó Quedó A ver Ok Amistades Ahora Amistades Ok Apacen las muchachas Por aquí Por favor Estamos Estamos Venga Estamos Quedó Una Falta una Falta una Ok A ver Tú dirás Podemos llamarlas No lo sé Me parece que están aquí No sé si las nueras De cariño Si Puedes invitarlas Ok A ver No sé si todas Las serán Pero a ver Pásenle las muchachas A ver Una Dos Falta Falta una Creo Estaban los tres O solamente dos Nada más Si hay dos Nada más Ok Ok Estamos Ok Venga Nos tomamos Una fotito Ok Muchísimas gracias Señoritas Creo que Cerramos con nuestro amigo Angelito Venga por aquí Angelito Cerramos con el Chambelán Señores Ahí, ahí, ahí Ahí estamos Y que viva Santo Oigan los aplausos Venga Señores Aquí nos tomamos Una foto Y señores Atención por favor Que esta es la foto Más importante Que a esta foto Le ponen de nombre Rosana Y sus dos mariachis No, no es cierto No es cierto No es cierto Venga 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 Y que viva El santo Venga Aventureros Soy Gracias Totales Señores Y con Dios Será hasta la próxima Oportunidad Cristian Moreno María El chino Moreno Buenas noches Chimbote Y ya Y nos vemos Pásenla genial Y coman mucha torta Nos comunicamos Con Con la señorita Cierto Ayer les estaremos Enviando El video Que hemos grabado Y las fotitos Ya ella Se los comparto A ustedes Les retiramos Ya el sombrerito Gracias Rosana Gracias también A nuestro amigo Ángel Y a los hijos Por la invitación Dejaremos unas tarjetitas Cualquier cosita Encantados De volverlos a atender Permiso con todos Y pasen unas felices Fiestas navideñas